Muy buenos días, bienvenidos a la actualidad deportiva. Hoy arranca la séptima fecha del fútbol colombiano. Uno de los más necesitados es el Deportivo Cali, que marcha último en la tabla y además tendrá que jugar con nómina alterna hoy, frente al Real Cartagena, por su compromiso de mañana en la suramericana, frente a Santa Fe. Con la actualidad de su carrera, está Clara Bonilla desde Cali. Clara, buenos días. Hola, buenos días. Pues semana difícil la que arranca el Deportivo Cali. En cinco días se enfrentará a tres partidos y empiezan esta noche con Real Cartagena. Hoy me acompaña Gustavo Cuellar. Gustavo, buenos días. ¿Y cómo están precisamente para enfrentar estos partidos? Bueno, buenos días, Clara. Y creo que estamos en la mejor forma física y futbolísticamente. Por ahí un poco golpeado por lo que fue el resultado frente a Millonarios. Y bueno, ahora que estamos en un mal momento, hay que saber salir de él y la única salida es ganando los tres partidos que se vienen. Muchas gracias y mucha suerte en ese compromiso. El Deportivo Cali presentará esta noche una nómina alterna. Los verdes tienen cinco puntos en seis jornadas. En Cali, Clara Rocío Bonilla, Noticias Caracol. Gracias, Clara. Los equipos de Antioquia viven realidades distintas. El Medellín se preocupa por sostener el liderato y nacional por recuperar lo perdido en casa frente al Atlético Huila. Los verdolagas presentarán varias novedades para jugar en el General Santander frente al Cúcuta. El goleador, Carlos Rentería, regresa a la titular en reemplazo de Diego Álvarez. El volante, Daniel Torres, vuelve después de una fecha de suspensión. Y Dani Aguilar ocupará la posición de Juan David Duque como lateral por izquierda. Por su parte, Medellín, para sostenerse en la punta, solo presentará el retorno del delantero Felipe Pardo y el resto de la nómina será la misma que perdió en Ibagué para enfrentar hoy en Medellín al Quindío, co-líder del torneo. Quindío es un gran rival. Es un equipo que ustedes ya más o menos conocen. Tienen la misma base. Tienen un gran técnico como el Pruebe Pecoso, que siempre, como dice uno, se las trae. Igual es un equipo rápido, de mitad de campo hacia adelante. Tiene jugadores que te sorprenden por velocidad.